Recupera el arroz con la otra, mientras uno de otro. Esa es la que la hay que estirar a la otra, y en caso de un palazo, siempre se puede llevar un palazo. La cosa más. La salsa y el jugo también eran los jugadores. Pero claro, aquí mi jugada sería, si yo tengo un escudo, tengo un escudo, atacó con la lanza y juego con el rango de la lanza. En este caso el escudo también se transforma en un arma. Es decir, si el contrincante está ocupado con mi lanza, el escudo, el orden de metal también duele.